Transmedia Noticias Evo Morales prepara su regreso a Bolivia. Tras un año de exilio, el expresidente socialista asegura que se dedicará a la actividad sindical y la piscicultura, lejos del gobierno de su delfín Luis Arce. Ayer me llamó mi matriz, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Están reunidos, consultando cuando vuelvo. En la región del trópico de Chabamba, las seis federaciones me piden que yo vuelva el día 11, 11 de noviembre. Morales, que gobernó Bolivia por casi 14 años, renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019, tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas en medio de una crisis desatada por denuncias de fraude electoral. Hoy afirma que los resultados de las elecciones del pasado 18 de octubre son la mejor prueba de que un año antes no hubo fraude, sino un golpe de Estados Unidos, por el cual también responsabiliza al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Una semana después de la elección de Arce, la justicia boliviana anuló el lunes una orden de detención contra Morales por supuestos delitos de terrorismo. El expresidente atribuye esas acusaciones a una guerra sucia, pero asegura que lo único que quiere es la reconciliación. No podemos estar enfrentados entre bolivianos, somos una familia. Por supuesto, tenemos diferencias ideológicas, problemáticas, de clase. Entonces, quiero conversar con algunos grupos, por ejemplo, grupos de choque de la derecha. Voy a hablar con ellos, yo no tengo deseos de hablar. El líder indígena planea instalarse en la región de Cochabamba para retomar el activismo sindical en el que se inició en los años 80. Y espera que el impulso de los últimos acontecimientos en la región vuelva a unir a la izquierda latinoamericana. Y con los acontecimientos de Chile, Ecuador, vamos bien. Yo no pierdo la esperanza que pronto volverá. Unas son como en tiempos con Kirchner, con Lula, con Hugo Chávez, con Correa. Digo, no estamos lejos. Tengo mucha esperanza.